Música Nos encontramos en el Parque Cultural de Libertad desarrollando la Expo Ferro Histórica 2023. La idea es que lleguemos en forma masiva, que la gente pueda disfrutarlo, que los chicos conozcan la historia. Música Me parece perfecto que sea gratuito y veo que la gente participa mucho de todas estas exposiciones. Y vine especialmente a ver la muestra de trenes que me entendí por Instagram. Música La primera vez que vengo y está re linda. Hay mucha gente que veo y que traen a la familia y la verdad que la pasan bien. Ver a familias está re bueno. Chicos por todos lados, todos hablan, todos participan. Me parece genial. Música Para mí es un cable a tierra. Me gustan los trenes por lo que son, por haberlos viajado y todo eso. Y la verdad que es una artesanía que me permite una distracción y bueno, un pasatiempo. Me parece excelente porque vos ves el ambiente familiar, la gente re entusiasmada. Una idea bárbara. Desde mi punto de vista me parece perfecta. Música 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 Música